... ...hoy es para presentaros el 24 Congreso de la Federación Al-Ándalus y como presidente de la Federación, pues bueno, me toca doble vertiente también presentar, digamos, lo que es el aniversario de la Asociación Libre de Lecciones Cástulos y en ese paso serán, bueno, pues, nuestro compañero y amigo Javier, Javi, bueno, pues, intentará un poco hacer lo que es la historia de la asociación. Yo me voy a limitar a lo que es el programa del 24 Congreso de la Federación Al-Ándalus que por motivos, bueno, por organizativos, todos los años los congresos que organizamos desde la Federación, hoy, este año, le ha tocado de lleno organizarlo a nuestra asociación. Por ello, celebramos también el 17 aniversario conjuntamente. Bueno, este Congreso, pues bueno, se ha ido preparando durante muchísimo tiempo, desde el año prácticamente pasado, bueno, para ir confeccionando un programa que fuese atractivo para que las asociaciones que quisieran, bueno, pues, asistir y demás, pues, tuvieran la oportunidad de contar con unas actividades y con unas ponencias, unos talleres de formación atractiva. Quiero comentaros que, bueno, debido a esta dichosa crisis y hasta la cuestión económica que todas las asociaciones estamos atravesando, pues la verdad es que la participación es menor este año en el Congreso, van a ser alrededor de unas 120 personas las que nos vamos a concentrar en el Hotel Don Pablo, en Torremolinos, en Málaga, y de una manera, pues bueno, nosotros siempre estamos muy satisfechos porque la verdad es que independientemente de la crisis, pues todavía hay asociaciones que van respirando poco a poco porque, evidentemente, las subvenciones, las ayudas a nuestras asociaciones a nivel autonómico, pues no le llegan, ¿no? Y entonces, evidentemente, estas circunstancias es mayor la poca asistencia de este año. Comentaros que, bueno, que dentro de esa programación, esas asociaciones que van a estar presentes, nos vienen también gente, asociaciones fuera de Andalucía, como son Asbar, de Egea de los Caballeros, de Zaragoza, de Arap, de Valdepeña, de Ciudad Real, Ari, de Illesca, de Toledo, y la de Grutear Alcalá de Henares, que es la que está hermanada con nuestra asociación. Va a estar presente también en este congreso, la inauguración, y va a estar con nosotros el presidente de cárcel de la Confederación Nacional de Adictos y Familiares de la Rehabilitación de España, Ángel Jiménez. Va a estar con nosotros y va a ser la primera vez en la historia que un presidente de una confederación nacional, estatal, está en un congreso andaluz desde el inicio hasta el final. Para ello, bueno, pues hemos concretado un programa de actividades lo más formativo posible, porque nuestros congresos, independientemente de hacerlo un poco lúdicos, también los tenemos que hacer de formación, y el sábado, el día 5 de diciembre, a las 5 de la tarde, tendremos lo que es la recepción de los asistentes al congreso, y luego después, a las 10 y media, tenemos la presentación del congreso a nivel interior y una terapia conjunta con todas las asociaciones que están ahí presentes. Deciros que esta terapia es muy efectiva, porque como las asociaciones normalmente tenemos nuestro propio grupo de terapia, al ser una terapia multitudinaria y abierta, las personas nos vamos conociendo un poquillo más y nos vamos interrelacionando unas asociaciones con otras. El día del domingo, el 6 de diciembre, bueno, pues tendremos la inauguración, después tendremos una ponencia a las 10 y media de la mañana, adicciones y violencia de género, impacto psicosocial, que la dará nuestra psicóloga y nuestra directora técnica de nuestra asociación, Ana María López Lorente. Y habrá un pequeño descanso y luego, después de la tarde, o sea, seguidamente tendremos otra ponencia, que es el familiar del adicto en terapia. Es decir, en este caso será Rosa María Blasquez, que es psicopedagoga especialista en terapia familiar y de pareja, que es socia de honor de nuestra asociación. Esto es muy importante porque el familiar de nuestras asociaciones juega un papel fundamental, además de recibir su propio tratamiento intrínseco, porque el familiar muchas veces viene a nuestras asociaciones peor que el propio adicto, por las consecuencias negativas de cualquier adicción. Luego, por la tarde, tendremos seis talleres de formación, todos ellos, bueno, pues dado por psicólogos, en este caso psicólogas y una trabajadora social. Y, bueno, el primer taller serán los hijos de los adictos, que lo dará nuestra psicóloga María Olivares Ciudad Real, que es psicóloga de nuestra asociación también. El segundo taller será dependencia emocional, una visión integral, que lo dará la psicóloga Sonia Sánchez Suárez, que es la psicóloga de San Pedreña y Alhama, de San Pedro de Alcántara y de Málaga, y también asesora técnica de la Federación Al-Ándalus. El taller número tres será relaciones de pareja, que en este caso la dará la trabajadora social de despertar y, a la vez, asesora técnica de la Federación Al-Ándalus, Maricarmen Zaya González. Y el cuarto taller lo va a dar, se titula El crecimiento erótico, que lo va a dar también nuestra psicóloga Ana María López Lorente. Y el quinto taller es análisis familiar, que lo dará Maricarmen Parejo, que es psicóloga colaboradora de la Federación Al-Ándalus. Y el taller número seis, cuando los reveses de las adiciones obligan a intervenir al derecho, supuestos prácticos, y esto lo va a dar, bueno, pues el Carmen Godino y Soto, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, mediadora civil y mercantil por la Universidad de La Rioja, especialista en Derecho de Familia y Violencia de Género, directora de un gabinete jurídico y asesora técnica de cárcel y socia de honor de Alá. Y por la tarde, bueno, una vez que terminamos estos talleres, pues tendremos lo que es la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Al-Ándalus, en la cual, bueno, pues yo cumplo ya mis ocho años de mandato al frente de la Federación. Ahora mismo no hay ninguna candidatura presentada, a mí me están animando para que sigan al frente de la Federación y hasta el mismo día de la Asamblea, una hora o dos horas antes, pues bueno, pues no lo sé si me voy a presentar otra vez a la reelección como presidente de la Federación. La verdad es que esto conlleva una responsabilidad muy grande y, pues bueno, ya veremos a ver de aquí a que se celebre la Asamblea si me asiento un poco y presento una nueva candidatura, en la cual, si la presento, habrá renovación casi de la totalidad de los componentes de la Junta Directiva. y bueno, luego ya después tendremos la cena y el lunes 17 nosotros siempre hacemos lo que es una exposición de los talleres de formación y por cada uno de los portavoces que los grupos de los talleres elijan, ¿no? Y a las 12 y 45, bueno, pues celebraremos lo que es en sí, el aniversario de nuestra asociación, la entrega de recuerdos y la clausura del Congreso. Habrá, bueno, pues para los chicos y chicas que los niños y niñas vayan allí, pues realmente va a haber una actividad paralela, ¿eh? Y para que no se sientan desplazaditos. El día, el 7 por la tarde y el 8, bueno, pues digamos que el día 5, 6 y 7 es el Congreso oficial porque los estatutos de la Federación Alándolo Sol podemos estar dos días del Congreso y el día 7 por la tarde y el 8 hasta el mediodía, digamos que es extra y lo vamos a dedicar a lo que es el aniversario de nuestra asociación y a la vez a una ruta turística que cada persona, cada miembro, pues de los que vayan al Congreso van a realizar, ¿no? Digamos que eso es todo lo que la... Y tengo que empezar diciendo que desde el año 1998, que fue cuando se fundó nuestra asociación a la... pues han pasado ya 900 personas, ¿eh? Que se hizo muy pronto, pero yo creo que es un gran número de enfermos que han visitado nuestra asociación. En este año que estamos en curso, a principios, en el año de este año 2015, 54 personas son las que inician el tratamiento, pero actualmente, ¿eh? Son ya 130 las que las personas, adictos, adictas, familiares que componen nuestra asociación a la... De estas 130 personas las hemos dividido en dos bloques de terapia. Primero también tengo que decir que es muy importante que hasta la fecha de hoy, ¿eh? Solo el 1% de los componentes de nuestra asociación, es decir, de enfermos y enfermas que forman parte, ¿eh? El 1% han recaído. Dicho de otra manera, para que suene mejor, el 99% de los enfermos y enfermas de nuestra asociación llevan un tratamiento con éxito total. Retomando lo del grupo de terapias, he dicho que lo hemos dividido de estos 130 enfermos y enfermas en dos grupos. Hay un grupo de mujer específico, ¿eh? Que hasta la fecha de hoy llevan ya 12 terapias. Después, un grupo de jóvenes, solamente de jóvenes, llamado grupo Libertad, con 48 terapias. Grupo ASPAR, con otras 48 terapias. Y grupo cástulo, 48 terapias. Este grupo, acabo de decir, recibe una terapia por semana, ¿eh? Y el segundo bloque de terapias lo componen una terapia solamente de adictos y adictas, es decir, enfermos y enfermas también una vez al mes. Otro grupo de familiares, es exclusivo de familiares, también una vez al mes. Una psicoterapia donde ya hay, formamos parte todos los componentes de ala, que es decir, enfermos, enfermas, parejas, familiares, que nos lo da nuestra directora técnica psicóloga, Ana. Y finalizando también, la última terapia es una terapia específica de pareja, de pareja, que también se realiza solamente una vez al mes. En total, de los dos bloques de terapia lo que componen son 244 terapias. Entonces, claro, el volumen, pues yo creo que no es poco, no es poco. Para poder atender a todos estos, bueno, a todos los que formamos la asociación de enfermas y enfermas, pues se necesita, lógicamente, pues no solamente nuestra voluntad y la gana de colaborar y la dedicación de los monitores y de la dirección técnica. También se necesita un poco la ayuda económica. Hasta la fecha, pues tengo que decir, tristemente, que no hemos recibido ninguna ayuda. Repito, ninguna ayuda. Es más, se nos debe, por parte del Patronado de Linares, del año 2014, una subvención aproximada de 3.500 euros. Entonces, ya con esto, creo que está todo dicho, estamos subsistiendo gracias a las aportaciones y donativos de los componentes, los socios que formamos a LAC. Es triste las cuentas tan claras. Vamos tirando hoy, pero con mucho orgullo, con la cabeza bien alta, porque aunque no recibamos ninguna ayuda del exterior, podéis tener seguro que la asociación va a seguir subsistiendo.